Si estás solita llorando, faltará morir, tranquila que yo se dé algo que alivia corazones. Como ustedes pero veo tantos ojos que nos miran y todo, como se siente a ser tan aclamados así por sus fans. Sumamente agradecido con todo el apoyo que nos brindan, nos sentimos muy contentos de ser parte de este festival y pensamos muy pronto regresar nuevamente. Muy bien, muy bien, bien contentos de estar aquí nuevamente, de ser parte de este festival. El festival latinoamericano, el milano latín festival, primera edición con i24 horas. Loro son de i ragazzi fabulosos, hano fatto i loro concerti, hano lasciato i suoi fans a boca aperta. Cosí es que todos se volen a farle foto e non riusciamo nemmeno a camminare. Ciao ragazzi, como vi sentite? Muy bien, muy bien, bien contentos de estar aquí nuevamente, de ser parte de este festival. Todo este evento latino. Dime algo, que piensas de tus fans? Son los mejores, son los mejores, lamentablemente a todos los otros altistas, I'm sorry, pero mis fans son los mejores. Claro que si, nosotros seguimos caminando porque aqui vamos a bailar, vamos a comer, estoy disfrutando esta noche con i24 horas, DJ Angel y todas las personas aqui en el festival latinoamericano. Ahora vamos directamente para Plaza Cuba y para Plaza Santo Domingo de donde son ellos. ¿Les gusta muchachos el festival? Claro, esto es incentivo, aqui estamos todo el mundo activo. Bueno, vamos a cantar una piccola canción de ustedes, 24 horas, bye, bye. Viviste así mi mente, las 24 horas, yo quiero estar contigo, esta noche tu no verme sola. Y dice, por favor enamórate de mi, que no ves que estoy sufriendo cuando el te hiere a ti. No vi ilusionate ragazzi, todo esto es solo para mí. ¡Vamos! Viene, como dice, 24 horas, que se sienta la bulla del bachatero, bachatero para arriba. Y tengo que decir que la Italia es pasiva para estos chicos. Chicos, fate fotos de todos. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son las emociones? Muchas emociones, muchas, muchas gracias aquí. Agradecido con todo el público que aparte de que nos tomamos fotos ahorita, anteriormente vuelven y quieren tomarse fotos con nosotros. Nos sentimos sumamente contentos con todo lo que esta pasando. Claro que si, yo los felicito porque esto es producto del trabajo de ustedes. Son grandisimos, son grandes autores, muchachos que tienen carisma, imagen y mucho talento sobre todo. Esa es la única manera que te voy. Dice, como dice Milán, baby estás, las 24 horas. Estamos aquí también con Fabio Maserotti, nuestro director del Milano Latin Festival. Fabio, ¿qué puedes decirle a estos chicos que vienen a encontrarse las 24 horas? Chicos, continuate así. Este es un gesto bellísimo. Humildad. Ser aquí en medio de la gente es un gran paso para el futuro. Siete grandes. Tantos artistes han venido a este palco en los años precedentes, pero pocos han salido en medio del público para honrarlos y agradecerlos. ¡Bravo, bravo, bravo! Tantos artistas en mi mente, las 24 horas. Y en este modo estamos llegando a la fin de esta estrepitosa jornada, donde los 24 horas han atravesado todo el festival para estar con sus fans. Ahora les dejo con un saludo de los 24 horas. ¡Chao! Un saludo para toda Italia. ¡Gracias! 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 Gracias.